De todos los pueblos unidos de la región chonilteca, a todas les agradecemos la solidaridad de todas las organizaciones colectivos de todo el mundo que nos han enviado sus palabras de aliento, de fuerza, que para nosotros eso nos mantiene en pie de lucha y seguiremos adelante defendiendo el agua y la vida. Seguimos en lucha y resistencia por luchar por el agua que es la vida. No tenemos miedo a todo lo que nos han mandado el gobierno federal y de todos los niveles. Así que seguimos en lucha. Ahora, vamos a seguir luchando, trabajando para los pueblos en salud y educación y agricultura y vamos a seguir y no tenemos miedo. Los invitamos a todos a las acciones del boicot mundial contra el corporativo Danone, contra la empresa Bonafont y los invitamos a las acciones de rebeldía y resistencia que vamos a realizar el día 20 de febrero en la Ciudad de México, el día 25 de febrero en el foro con los compañeros Sotomís y todas las acciones de rebeldía y resistencia por la defensa del territorio y de nuestra madre tierra. ¡Fuera Danone! ¡Fuera Danone! ¡Fuera Bonafont! ¡Fuera! ¡Fuera la Guardia Nacional! ¡Fuera! ¡Fuera AMLO y sus 300 militares! ¡Fuera! ¡Fuera José Cinta Bernal! ¡Fuera! ¡Fuera Miguel Barbosa! ¡Fuera! ¡Fueran todos los malos gobiernos! ¡Fuera! ¡Fueran todas las empresas saqueadoras! ¡Fuera! ¡Vivan los pueblos unidos! ¡Vivan! ¡Viva el Tepelmecali! ¡Viva! ¡Viva Samir! ¡Viva! ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera!